Hemos analizado juntos hoy el Evangelio para aplicarlo a la Iglesia, a nosotros que somos miembros de la Iglesia. Número uno, el llamado. Jesús llamó a sus discípulos, llamó a los que quiso. Somos católicos por gracia de Dios, no por ser mejores que los demás. Jesús nos ha llamado y punto. Número dos, somos ungidos. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo para vencer al diablo, para vencer las tentaciones, para sanar. Déjate guiar por el Espíritu Santo y harás mucho bien. Número tres, somos pecadores. Hemos escuchado la lista de los doce. Todos pecadores. Jesús nos llamó a impecables, llamó a pecadores como tú y como yo. Pecadores que quieren convertirse, pecadores que buscan la santidad, como los santos esposos que hoy estamos celebrando. ¿A quiénes estamos celebrando? San Luis y Santa Celia. Sería bueno que todos los matrimonios lean la vida de San Luis y Santa Celia. Santos esposos, santos pares de familia. Todas sus hijas religiosas. Una de ellas, Santa Teresita, el niño Jesús. Y el último punto, la misión. Jesús envía a sus discípulos para que anuncien que el reino de Dios está cerca. Hermanos, hoy el mal se ha metido por todo lado. Basta ver las redes. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para combatir ese mal? Tengo que evangelizar. Cada uno en su situación concreta tiene que evangelizar y usar los medios que tiene a su alcance para comunicar la buena noticia. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a tomar conciencia que formamos parte de la única iglesia que fundó Cristo y que es la iglesia católica y que está en el mundo para anunciar la buena noticia que se llama Jesús. Jesús.